Fermentan las mieles finales de la producción azucarera para fabricar unos 90.000 litros de alcoholes por día. Alphixia Plus S.A. es la mayor destilería del país y la única que obtiene la calidad Superfinos. Modernizada hace más de tres años con capital de los socios españoles de la firma Alfideme, mantiene su estabilidad y eficiencia energética e industrial conforme a estándares internacionales. Hemos logrado ya cumplir el plan de producción con 18 días de antelación del cierre del primer semestre con más de 123.000 litros de alcohol producido. De un plan de insumo de miel de 0.383 toneladas de miel por hectolitro de alcohol producido, hemos logrado hacerlo con 0.365, lo cual nos va a dar 3.500 hectolitros por encima del plan. Ubicada en las inmediaciones del central Antonio Sánchez del municipio de Aguada de Pasajeros, se enlaza con su industria de derivados para procesar las vinazas resultantes y levaduras en alimentos para la cría animal, biofertilizantes y dióxido de carbono empleado en bebidas. Todo este encadenamiento nos ha dado la posibilidad de este año obtener el reconocimiento ambiental a nivel provincial. Estamos votando también por el premio a la calidad cuando cierre el año. Ahorro de crudo cubano, único combustible que utilizan, disminución del gasto de agua y otros insumos, tributan a la eficiencia traducida en suministros estables a Habana Club Internacional, Cubarrón y Suchel Camacho, sus principales clientes, ventas cuyos beneficios perciben. El salario que la fábrica promedia entre 8.000 pesos por trabajador y con el cumplimiento de los planes de utilidades podemos lograr entre 15 y 16.000 pesos mensuales. Desempeño que hace de la empresa mixta Alfixa Plus S.A. el más acabado ejemplo de diversificación de la industria azucarera en el país. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Cubavisión Internacional.